Resumen de noticias UNLAR La UNLAR inauguró sala odontológica en el Cantadero. Autoridades de la universidad pusieron en funcionamiento la sala de atención en la localidad de la zona rural de Capital. A futuro se prevé que también cuente con atención médica y de enfermería. Que la universidad acompañe desde salud, desde educación, desde la protección, desde el cuidado del medio ambiente, que acompañe en esta realidad, acercando el conocimiento, pero también acercándonos a todos nosotros, miembros de una comunidad universitaria comprometida. No docentes de la UNLAR recordaron a Farina. Tras su reciente fallecimiento, trabajadoras y trabajadores de la UNLAR recordaron a Nelson Farina, secretario general de la Federación que nuclea a trabajadores universitarios del país. Entregaron indumentaria a deportistas de la UNLAR. 120 atletas de diversas disciplinas recibieron indumentaria deportiva con la que participarán en los Juegos Universitarios Región Cuyo. Este fue el resumen de noticias UNLAR.